Tú eres santo, oh, santo, Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, oh, santo, Tú eres santo, Señor. Y al Señor en su trono está vestido en gloria, exaltado es. Así eres. Y el templo Él cubrió con su mantón. Y los ángeles cantaron a una sola voz. Este es el cántico que se oye en el cielo. Tú eres santo, querubines y serafines lo cantan, ángeles, arcángeles lo cantan. Tú eres santo, querubines y serafines lo cantan. Las huesas celestiales cantan que Tú eres santo, que sólo Tú eres santo. ¿Cómo tomar aún Tu nombre en nuestros labios? ¿Cómo tomar aún Tu palabra, Señor, para proclamarla? Si hablamos de parte de un Dios tan santo, Tú eres santo, tú eres santo. Oh, tan santo, tú eres santo, tú eres santo. Si eres santo, no solamente los ángeles y arcángeles, jerubines y serafines, no solamente las huestes celestiales, tu creación entera canta. Todo lo que respira, canta así, activa y aquí, Señor, nosotros los hijos de Dios. Ese es nuestro canto, Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tu gloria, cuando Tu gloria viene, ¿qué puedo decir, Señor? Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Santo Santa Santo Fueres Santo Señor 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 En su todo está Vestido Ejemplo Ejemplo Exaltado Eres Y el templo Encubrió Con su Mantón Y los ángeles Cantaron A una sola voz Tu eres Santo Santa Santo Tu eres Santo Señor Señor Yo digo que Él es Santo Solo Él es Santo Tu eres Santo Jota Santo Tu eres Santo Señor Señor Tu eres Santo 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 Tu eres Santo Tu eres Santo 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 Somos tan indignos Señor Somos Cable Tu eres Espíritu Como aborrezco la carne y su inclinación en mí Si no tuviéramos esta carne Señor Las cosas Las cosas que harías Si no lucháramos con ella Que tu eres Santo Y tus negocios Y tus asuntos son Santo Tu Palabra Es Santo Y tu Él es Santo Santo Tu eres Santo Señor Santo Tú eres santo, puta santo, Tú eres santo, mi Señor. Tú eres santo, puta santo, Tú eres santo, mi Señor. Fíjate al Señor, en su trono está. Vesido en roca, en su entrado es. Y el templo Él cubrió, con su amor, los ángeles cantaron. Tú eres santo, tú eres santo, puta santo. Vamos creyentes en la segunda barca, levanten sus manos santas a Él. Vamos avivamiento, vamos Nueva York, vamos Medellín todos. Cantemos juntamente con los ángeles. Tú eres santo, puta santo, Tú eres santo, mi Señor. Tú eres santo, tu eres santo, tu eres santo. Esa es la visión del profeta Jeremías, del profeta Isaías. Esto fue lo que él escuchó. Los querubines están cantando. Santo, Tú eres santo, sólo Tú eres santo. Santo, Tú eres santo, tú eres santo, tu eres santo, tu eres santo. Hay un bautismo de gloria sobre ti, Nueva York. Ahí en el Overflow, la Academia de Medicina, el Espíritu del Señor está viniendo sobre ti. Recibe ahora, recibe ahora, recibe la gloria. El Espíritu del Señor dice, yo quiero hacer posar mi gloria en este lugar. Yo quiero hacer posar mi gloria en esta ciudad. Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, yo quiero ser parte de esto. Tu gloria, tu gloria, tu gloria. Tu gloria, avivamiento, tu gloria. El Espíritu del Señor está entrando en la segunda barca. Y Él dice, yo quiero llenarla de almas, buscadores hambrientos. Quiero multiplicarlos como la arena del mar. Esa casa llena de la gloria. Levanta tus manos y llénala. El Espíritu del Señor quiere venir sobre ti y tu casa. Sobre ti y tu casa. Él es santo. Quiere venir sobre ti y tu casa. Es el tiempo de limpiar la casa. Es el tiempo de arreglar las cosas que están mal. Es el tiempo de hacer ajustes. Porque el santo quiere descender en nuestra casa. Santo, tú eres santo, dice el Señor. Estoy haciendo ajustes. Estoy haciendo ajustes, dice el Señor. Estoy haciendo ajustes, dice el Señor. Estoy haciendo ajustes en ti. Estoy haciendo ajustes en tu casa. Estoy haciendo ajustes, dice el Señor. Como el músico está afinando su guitarra. El Señor dice, yo estoy ajustando cosas en tu casa. Yo estoy ajustando porque la melodía que oigo me gusta. Pero quiero santidad en casa, dice el Señor. Escuche la casa pastoral. Quiero santidad, quiero santidad. Escuche la casa ministerial. Escuche. Estoy haciendo ajustes. Les he traído en tiempos de ajuste y prueba. Les he traído en tiempos a veces difíciles y no comprensibles. Pero estoy ajustando, dice el Señor. Porque me ha gustado la melodía que oigo. Me ha gustado, dice el Espíritu del Señor. Pero tengo que afinar mis instrumentos. Porque el cántico que oiré será cántico perfecto. Será cántico agradable a mi corazón. Y no solo a mis oídos. Estoy haciendo ajustes en las personas que se han involucrado a servir en la casa del Señor. Ustedes han estado viviendo a veces tiempos que no entienden. Pero Dios dice, estoy ajustando cada ministerio. Estoy afinando cada ministerio. Cada servidor en el avivamiento. Cada servidor allí en Nueva York y en Medellín. Estoy haciendo ajustes. Son necesarios los ajustes en la casa de mis siervos. Estoy haciendo esto. Porque estoy por derramar de mi gloria. Me gusta el cántico que oigo, dice el Señor. Me gusta lo que estoy oyendo. Pero tiene que haber ajustes entre ustedes orquesta. Ajustes entre ustedes coro. Ajustes entre ustedes ujieres y élite y servidores, logística. Tiene que haber ajustes. Santidad conviene a mi casa, dice el Señor. La santidad le conviene a mi casa. Y voy a seguir haciendo esos ajustes. Porque la santidad le conviene a la casa del Señor. Vamos. Tú eres santo. Tú eres santo. Servidores allá, los traductores, el Espíritu del Señor también está haciendo ajustes. Servidores en la televisión, Dios está haciendo ajustes en la radio. Dios está haciendo ajustes. A Él le ha gustado el cántico. Pero Él dice hay cosas que tienen que ajustarse. Porque la santidad conviene a mi casa. Conviene a mi casa la santidad. Tú eres santo, mi Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Oca santo. Tú eres santo. Oca santo. Oca santo. Oca santo. Tú eres santo. Oca santo. Oca santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Gracias por ver el video.